Hola muy bien, ¿qué tal chavales? Aquí Porirori y os traigo otro gameplay del Far Cry 3, pedazo de juego, increíbles gráficos y os voy a subir Bueno, os voy a subir, vais a ver en este gameplay como mato a este pelotica de aquí y a este pelotica de aquí, que no se todavía que es la misión Pero los piratas están atacando a los pescadores en la costa, mata a su líder con cuchillo como exige la tradición de los rakiato O rakiato como se diga Tenemos que ir hasta allá Vamos a observar el mapa brevemente Sí, tenemos que ir hasta aquí, encima hay tesoritos que coger Así que no sé por qué pongo encima el marcador, porque me lo marca, así que lo quito Y estos creo que lo... ¡No! Uy, joder, siempre me equivoco, pienso que tiro granadas y en verdad estoy tirando Tengo aquí un francotirador con silenciador que creo que va a ser el método en que los mate Me he comprado este francotirador hace poco La verdad es que solamente de momento tengo dos, no sé si a lo largo del juego se desbloquean más francotiradores o qué Pero de momento tengo dos, así que bueno, fijaos, allí está la isla Sí, que se me está ocurriendo una cosa que acabo de ocurrir Vamos a bajar aquí, haciendo la croqueta Bueno, como ya estoy aquí Voy a coger esto Y vamos a observar si se ve algo A ver, acercamos la imagen Mira, ya tenemos bastantes amiguetes Pero ninguno de esos es el jefe del clan Porque el jefe del clan va de amarillo Así que me voy a ir nadando... ¡Ostras! Que me pillan ya, me pillan ya Voy a ir nadando hasta esta isla, voy a editar al enemigo Y lo que voy a intentar hacer será matar a tres con francotirador Que creo que solamente... Normalmente hay cuatro Y al jefe final lo voy a matar con... Tío, ese macho me sacó la mierda esta y me va más lento que un... ¡Anda! Esta vez tenemos más Tenemos... Cuatro amiguetes Y la verdad es que todos muy bien protegidos Esto parece que hace fotos Vale, ese está mirando... ¡Uf! Es que están muy cochinos Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a despertarlos matando a ese ¡Y soy un bizco de corral! Bueno, ahora están un poco tontos ¡Están un poco tontos! Vale Fuera de mi cabeza Muerto Moveros, moveros Corre, 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 hijo mío, corre ¡Ostras! Que me pillas y me levanto ¿Te lo digo? He ido ahí, en tu cabecita A ver, correr Sí, corre, mueves un poco Así ¡Bueno! ¡Ha pegado un bote volador! ¡Qué gracia! ¡Ostras! Me están viendo, me están viendo ¡Me han cazado, me han cazado, me han cazado! ¡Vete a la mata, vete a la mata! ¡Vete a la mata! Vale, si no les das en la cabeza Te pilla ¡Ay, que me pilla mi niño! Bien A este creo que le voy a meter un flecha ¡Ay, tira una piedra! ¡No, no, no me detectes, no me detectes! ¡Buena, buena! ¡Ostras! Mi abuela ¡Casi me caza! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale, jope Madre mía, cien años para cargarme un pueblecillo de nada ¿Por qué están gritando y pegando tiros? Vaya, ahora mis compañeros ¡Oh, no, no! Mis compañeros los van a matar Y me tengo que encargar de matarlo con cuchillo Corre, 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 corre Antes de que me pille ¡No! ¡No lo matéis! ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Y con cuchillo tengo que... ¡Wiii! ¡Que baja más cutre! Bueno, y trescientos pavos que me llevo Bien, y otros cien que le robo Vamos a abrir estas cositas un poquito rápidamente Así, así Despachamos a estos hombrecitos Tienen mucha cosa encima para mí, la verdad Pipa de crack Escúchame esto, es que se fuman Esto, y ahora la última reliquia Que está... 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 Aquí debajo ¡Bien! Vamos a ir a la segunda misión ahora Así que paso de hacerle el gorrino Y me voy a teletransportar rápido Que acabamos más rápido que nada ¡Uf! Este juego la verdad es que es una pasada, chavales ¡Es una pasada! Vamos a ver Aquí te ponía a veces palabras muy raras Pero bueno Venga Se abrimos ¡Uy! Ya está Ya estamos cerca del atardecer Ya estamos cerca del atardecer A ver, ¿dónde tenemos a ti? Un priate y sus hombres Arragan a los lugareños En un templo Mátalo con un cuchillo Como verdadero guerrero ¡Tacata! ¡Tacata! A ver dónde anda ¿Dónde anda? Bueno A cruzar el mar se ha dicho A cruzar el mar se ha dicho Que por cierto En esa isla paséla otra vez ¿Por qué? Porque Espérate un momento Que aquí ponía que había lanchas Ya han desaparecido las lanchas Perfecto Así que me tengo que ir a pelo seco ¿Esto qué es? A ver el paraíso ¡Pobrecita! ¡Qué bonitas que eran! ¡Qué bonitas que eran! ¡Y las he matado! ¡Ay, mi madre! Bueno, con estos los voy a cazar con arco ¿Es que no tengo arco? ¿O qué pasa aquí? A ver Bueno Vamos a nadar rápidamente Que si no no me deje equiparme el arma Voy a intentar ser sigiloso Que es como realmente hacerlo Mola hacerlo A ver mi arco ¿Qué te pasa? Ponte Encuentra y mata al hombrecito este ¡Hostia! ¿Qué sueldo es ese? Vale Sacamos la cámara Madre mía Esa guarra le ha pegado algo Esto pues no me extraña Si va a esa pelo seco Contra una indígena Pues lo que suele pasar Anda Que aquí hay otro amigo Es que esto es bastante falso Porque estoy delante de su cara Pero no me ven Vale Voy a dejar que el capitán Se mueva un poco A ver Es que mira Me estoy cansando Voy a tirar una piedra por ahí ¿Sabes lo que digo? Se han enterado todos Menos este Justo lo que yo quería Por favor Ir allí A buscar a la piedra Pues si vais a verlo A lo mejor lo adivináis Es que me está tocando las narices Hostia Que ahora viene para acá Vale ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Quieres que te lo diga? ¿O te abro la cabeza por la espalda? ¡Muerto! ¡Muerto! Hostia Que había otro ¡Uy! ¡Pobrecito! Que le estoy persiguiendo Y no sabe dónde está ¡Hostia! ¡Que me pilla! ¡Joder! Casi me pilla Ya prepárate Para que te corte la cabeza Chaval ¡Quieres seguir jugando a la escondita! ¡Quieres seguir jugando a Zaska! En todo el pecho Y se lo meto en el pecho Ya están las dos misiones de asesinato completadas Rápidamente en menos de 10 minutos Así que nada Si queréis más gameplay del Far Cry 3 Solo me lo tenéis que decir Que yo estoy encantado de subirlo Porque me encanta Decídmelo que es un momentito Es decir Tal Far Cry 3 Y quiero que hagas esto O quiero que hagas lo otro O prefiero que subas esto O hagas lo otro O si no os gusta Bueno Tampoco tenéis por qué ser criticones chavales Pero recordad ese me gusta Que es rapidito Y aquí termina el gameplay Así que recordad Que tenéis que pasar un buen día No amargaros la vida Y cuidado mucho Y hasta luego Adiós Adiós